Hola a todos, bienvenidos a mi canal, soy Lyra y hoy estoy con... Muy buenas a todos Estoy con Silkred y... Oli Y con un tío de Minecraft, con un Sekiam cuadrado Estoy cuadrado, estoy cuadrado Estamos en Zelda Triforce Heroes y venga Venga, meteos pa'ca, niños ¡Ay, Dios! Joder, Sergio Miguel, de verdad Si me queréis, sortarme Vale, ¿dónde tenemos que ir? Que yo ya estoy perdida Pues al volcán, te hemos acabado el volcán hoy Sí, vale, vamos al volcán ¡Vamos allá! Y nos vamos a la morada de las llamas, ¿verdad? Eh, sí ¿Qué demonios es eso de jarrón de aire? Es eso que bufa, creo que voy a ir de princeso Yo voy de ropas del héroe normales, ya que no hay bombas Yo voy conmigo en Minecraft Voy a ir de princeso que... Yo quiero el vestido de animadora, pero es que es muy caro Por favor Es todo caro A ver, espera, espera Yo me quedo en Boomerang Ojalá 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 Está el princeso Hildo Haciendo de las suyas Madre mía ¡Adiós! 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 Ojalá Ojalá Vamos Muy bien, hemos conseguido 3 rupias verdes, super útil Ponte aquí, ponte aquí Ponte aquí A mí me tenéis que lanzar a mí Poneros ahí delante ¡In front! ¡Pumba! Casi, pero... Ahí estamos Pero eres un poco monger Porque... Vale, espérate que ahora te pillo yo Ya está Excelente, excelente Maravilloso Vamos, vamos, vamos Quiero ese cofre ¿Cuál cofre? ¡Adiós! 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 ¡No! Oli, Oli, ¿qué tal? ¡Perdón! ¡Va acá! Espera, espera Pero que yo quería ese cofre Tengo ansias de curiosidad Tírame, tírame Ya está, eh Ya, pero que yo quiero el cofre Tenemos ansias aventureras Y tú también hasta atrás No, por ahí no es ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Uy, Dios mío! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡El bug! A ver, vamos a ver Vámonos, tres corazones asos ¿No hay algo por ahí para activar? No, ya nos vamos allí Ya, pues... Pues todavía nos falta un cofre Pero bueno Ah, sí, es verdad Pero no sé cómo se pilla ¡Tira! Vale Estaba ahí... Por no liarla Que si no estaremos hasta mañana Es que yo quiero rupias Para comprarme las telas Para hacer el... ¡Uy! ¿Qué es esto? Uy, 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 qué mal color tiene esto Señores Dale like Cuando quieras, sí ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que me ha comido el culo! ¡Esto es para vosotros! ¡Es para vosotros! ¡Yo no puedo hacer nada! ¡Ah, Dios mío! ¿Qué dices? Venga, me he caído ahí de todo ¡Ojo, ojo! Los tenéis que soplar vosotros ¡Hay que bufarles! ¡Hay que bufarles! ¡Claro! Pues yo no puedo ¡A ver, vamos a ir bufando! ¡Bufadles! ¡Métele el town! ¡Eh! Me ha aparecido uno Justo delante Encima mío ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Aquí hay dos para matar Pero que ya nos van a matar ¡Ya! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡Pero que hacéis colgados! Que yo a estos no les puedo hacer nada hasta que... ¡Hay más! ¡Vale! ¡Ojo, ojo! ¡Sí, sí! ¡Que van saliendo! ¡No! ¡Ay, Diosito! ¡Ya! ¡Pantalla 2! ¡Sí! ¡A ver! ¡Vamos a ver! ¡Eh! ¡Vosotros intentad quitarles las llamas! ¡Y yo intento matarlos! Porque yo no puedo hacer nada hasta que nos quitéis las llamas Vale Porque si los toco me muero Más que nada ¡Veis! ¡Así! Si los quitéis las llamas yo los voy matando ¡Serious business! ¡Dale! ¡Ay! ¡Cuidado que vienen a por mí y tal! ¡Gracias! ¡Qué risa! ¡Me meo! ¡Esté confundido con uno de los bichos! ¡Tío, tan fea soy! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡Ya! ¡Ya! ¡No, no! ¡Fuera de mi vista! ¡Fuera de mi vista! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Sí, sí! ¡Lique! ¡Lique! ¡Yo me voy a poner esto de me cago en la leche! ¡Tío! ¡A ver! ¡Eh! ¡Id destruyendo todo lo que veáis! ¡A ver si pillamos corazoncitos! ¡Anda! ¡Eh! ¡Por aquí hay rupias! ¡Para mí! ¡Pues súbeme! ¡No! ¡Pero si no vienes! ¡Eh! ¡Aquí veo un corazón! ¡Pero es con bumerán! ¿Dónde? ¡Yo tengo un bumerán! ¿Dónde estás? ¡Ah, vale! ¡Quita! ¡Quita que si no te arrastraré! ¡No! ¡Me tienes que subir! ¿Y dirigirme bien? ¡Perfecto! ¡Mira a ver si hay más por otros lados! ¡No! ¡No! ¡Por otros lares! ¿Y por aquí habrá algo? ¡No! ¡Sí! ¡Aquí hay otro! ¡Es para mí! ¡No! ¡Tengo que estar yo arriba! ¡Para! ¡A ver! ¡A ver! ¡Si me diriges y tal! ¡Tranquilidad! ¡Y la rupia me molaría también pillarla! ¡Que yo estoy intentando hacerme traje de animadora! ¡Ya! ¡Nos vamos! ¡Correcto! ¡Si! ¡A ver! ¡Ahí hay más rupias! ¡Si queréis! ¡Pero bueno! ¡Por dos miserables rupias! ¡Lo que digáis! ¡Esto es medio colgado! ¿Por qué no me puedes tirar directamente? ¡Tírale! ¡Suéltalo! ¡Al lío! ¡Venga! ¡Muy bien! ¡Pero players! ¡Bien! ¡Sequí se muere el solo! ¡Ay! ¡Mira algo! ¡A ver! ¡Ebufador! ¡Cuidado! ¡Uh! ¡Le he pillado el albe! ¡Me pongo el borde! ¡La play! ¡Me dejo en vuestras... ¡Cuidado! ¡Inexpertas manos! ¡No pasa nada! ¡Si ya! ¡No pasa nada! ¡Totalala! ¡Que se le está quemando culos a mí! ¡Póngase! ¡Póngase Sergio Miguel! ¡Ya! ¡Si! ¡Pero que luego tengo que ir yo a buscar! ¡Que tonto es! ¡Bueno pues ala! ¡Ahora me mato yo también! ¡Ale! ¡Venga! ¡Festival! ¡Ha caído muy bajo Link! ¡Ponte Seki al borde del todo abajo! ¡Porque así solo me tengo que preocupar de un poco! ¡Estoy! ¡Ready! ¡Al borde del... ¡Ah vale! ¡Corre! ¡Ah! ¡Vale! ¡Espera! ¡Espera! ¡Sí! ¡Súbeme Seki! ¡Porque veis tan colgados! ¡Seki súbeme! ¿A dónde? ¡Que hay! ¡Tírame! 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 ¡Ay dios! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja! Bueno rupias vale! Y mientras... ¡Yo me espero eh! ¡Yo lo siento mucho! ¡Pero soy una cagoncia! ¡Vámonos las plays! ¡Si pero como salto de aquí! ¡Salta! ¡Ahora tírate! ¡Tire ese wey! ¡Uy espera! ¡Ah vale! ¡Vale! ¡Es aquí! ¡Vamos los trapecios! ¡Los trapecios! ¡Los trapezoides! ¡Oh! ¡Socorro! ¿Y ahora cómo saltas tú amigo? ¡Eso me pregunto yo! ¡Eh! ¡Boomerang! ¡No! ¡Ya veee! ¡Pero Boomerang no! ¡No! ¡Me caigo! ¡Puta vida! ¡Vete! ¡Te tienes que coger con el Boomerang creo eh! ¿Con qué Boomerang? ¡O sea! ¿Dónde está? ¡Está a tomar por culo! ¡Ya voy a por ti! ¡Ahí! ¡Casi! ¡Ahí te tenías que tirar como un kamikaze! ¡Venga! ¡Vale! ¡Lo veo! ¡Ahí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hombre! ¡Pero! ¡Si nos coordinamos un poco casi que mejor! ¡Ahí a ver! ¡Eh! ¡Aquí no había un cofre que lo rompió! ¡Casi un jarro! ¡Vaya a ver! ¡Vaya a ver si mirando! ¡No! ¡Ahí! ¡Dale otra vez! ¡Dale otra vez! ¡Ah! ¡No! ¡Estás muy abajo! ¡Ah! ¡Joder! ¡Qué mancos que somos! ¡Por Dios! ¡Ahora! ¡Dale! ¡Oh! ¡Dale! ¿Tú? ¿Cómo que no? ¡Me están timando eh! ¿Ahora? ¿Tío? ¡Si te está atravesando! ¡Ay! 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 ¡Y si están al mismo nivel justo! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡A ver! ¡No tampoco! ¿Ahora no? ¡Yo creo que es con este eh! ¡Joder! ¡¿Donde vas!? ¡Loco! ¡Que le he dado la R sin darme cuenta! ¡No! ¡No! ¡Vente a este! ¡Tiene que ser ahí! ¡Tiene que ser ahí! ¡No fastidies! ¡Nada! ¡Pero ¿por qué no me deja!? ¡A ver ahora! ¡A ver! ¡Dale cuando estés medio bajando! Dale, ahora Pero que es que te atraviesa A ver, ahora Nada, yo creo que no, está en otro nivel Está a otro nivel Está a otro nivel, vete a la plataforma esa Aquí dos horas Y... Seguro que es súper sencillo, ¿vale? Fijo No sé, tío Es que no veo Es que no veo Con el empufador no te puedes empujar tú Pero... No Pero no A ver, si venís uno Me subo arriba Sí, espera Ven, sí, sí, sí Voy Mi edito me dais Y os pillo a los dos No, no se puede eso, ¿no? No lo sé, vamos a intentarlo No tendrás que ir a la de arriba igual Claro, a lo mejor ahí arriba Sí que pilla A ver, intenta subirte encima Intentad ir a esta, fija Pero no podrás pillar a los dos, ¿eh? Bueno, vamos a intentarlo Ahora No, no, quiere que vayas a la fija Ah Ah, pues yo solo pillo a uno Y llevar a uno Vale A ver Hola, me suelta, gracias Sí, pero te estaba soltando Seguro Vale Y ahí No, claro, es que entonces tenemos el mismo Ah, no, no, no Vale, ven, sí Yo estoy intentando aquí Baja aquí Ah, me caí Qué cagada, Dios Yo también me caí Venga, que nos morimos aquí A ver A ver, yo estoy en la plataforma de arriba Desde la plataforma de arriba No os llego ni de coña, ¿eh? Y si hay a lo mejor algún otro camino después No creo, ¿no? Pues mira, nos salta así Vale Intenta que uno de los dos Venga aquí conmigo Y ahora Necesitamos estar los tres Ah, qué buena leche, tío Nada, no hay forma Es que iba a decir Que a lo mejor de ahí arriba Sí que se pillaba Pero qué va Venid uno aquí arriba conmigo Por favor A ver Suélteme, suélteme No se está empujando Uy El fuego Cuidado, anda ¿Cómo vas a empujar el fuego? No Digo Uy, que casi me quemo el marquero ¿Eh? Espérate Ahora, a ver Sujeta ¿Qué vas a ir? Vamos A tomar por el ojete No No me puedes lanzar arriba, ¿verdad? Sí Ah, pues sí ¿Qué hacemos? Me muero, me muero, me muero Si es que hay bichos que os necesito a vosotros ¡Gánchate! Y encima vienen a por mí ¡Tírate, lira! Pues ni guarra ¡Ay, dios! Yo seguía probando el boomerang A ver si al final Coincide de alguna forma Es que Es muy raro, tío Tendría que coincidir en algún sitio ¡Ah! A lo mejor aquí Aquí A ver, esperad Voy a activarme en 3D Joder, no me sé bien era esto Ah, que se ve en 3D Pensaba que en este juego no había Quizás Yo creo que es Desde la... Estás muy lejos ahí, creo, ¿eh? Prueba a ver ¿Lo ves? ¿Dónde estás? No te veo ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde te tienes que poner? Pincha, pincha en mí Y me ves ¡Oh! Es muy lejos, no llego No Vale Pues... Pues, 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 pues Tiene que ser desde aquí Desde aquí en medio Yo creo que sí ¿Dale? Pero es que... Perdón si se ve rara la pantalla, ¿vale? Porque es que si activo el 3D No hay forma Y es que esto no llega a estar en ningún momento en el mismo nivel Yo creo que... No, no coincide, tío ¡Hola! ¡Sí! Es que... Es que... Quería probar una cosa ya de perdidos De nada ¡Quieto ahí! ¡No! Quiero probar una cosa Vamos a la plataforma esta ¡Ve! Suéltame Ponte al borde Espera Claro, pero volvemos a estar en las mismas Claro No, claro Se queda uno, claro No, no, no Es que nos doy No sé por qué Algo falla aquí Qué rayada, Tete Es que no lo entiendo, ¿eh? Es que no sé si habrá ¡No! Vale, ya me mato yo sola Perfecto Maravilloso Madre mía Bueno, hemos perdido dos Claro, porque nos hemos caído los dos Bueno, nos he matado a los dos Bueno, pues Tenemos un problema Bueno, pues Bueno Tenemos a little problem Vamos a Pero Vamos ¿Queréis hacer las cosas bien? No Obviamente no Y me lanzan Ahí está Perfectamente calculado Lanzados Y cuando solo quede uno Me avisáis Y os ponéis abajo Perfectamente lanzado Ya lo veo Abajo del todo como antes De la que pasa Esto del fuego Corre Me cago en la leche Ya sé cómo es ¿Cómo es? Ilústranos Hola Las perspectivas Ya sé cómo es Ya sé cómo es Las perspectivas que nos trolean No ¿Qué hace? ¿Qué hace? Vale, vale Claro Que esto se impulsa con aire Ya nos están matando Venga, venga Que ya lo pillamos Ya lo pillamos Espera Espera, espera No, quieto Que voy a pillar el corazón de arriba Ahora eso va a toda la Sucre leche De la vida ¿Y ahora cómo salgo yo de aquí? Salta No veo dónde está la plataforma Fíjate Vale Y... Ahora tienes que lanzar Vale Vale, voy No, socorro Vale, y luego ¿Tú has pillado cómo es la técnica o no? Sí, pero... Vale, a ver Ahora impulsate tú Vale, ya estamos Ya estamos Pero es mal Así de simple Era muy complicado, por favor Oye, yo no llevo el paso de aire No sé cómo funciona No, no De culpa no es A ver, ahora quietecitos Oh, fuck Jorín Esto... What? Levantadme uno Que coge un corazón que hoy hay Ah, vale Vale, vale Nada, nada Ay, perdón No, no, no No, no, déjalo, déjalo, déjalo Déjalo, déjalo A ver, vosotros delante Porque hay de eso Porro delante Para que no espantan Ay No, porque yo si los toco Me muero A ver, ahora con talento Un momento Quiero probar una cosa Que nos matan, tío ¿Qué haces? Yo Venga, va Las plays Vamos Con talento A muerte GG El talento Que se note Estoy aquí en una esquina Eh, eh Hemos pillado Un mogollón de corazones Sí, porque estamos Sí, pero no solo de dónde Pero bueno Venga, venid, por favor Estamos matando a la medusa esta Bien, bien, bien Ay, Dios Cuánto sufrimiento Joder Ha visto que os cae un corazón Y mido como loco a la medusa Uy Espera Suena muy mal Tengo una cosa aquí seguro O vos Bueno, ya he pillado Todo lo que podía pillar Ay, ay, ay Me he quemado el culo Dos veces Ay, ay, ay Tirad para abajo No, hay que darles Desde aquí abajo Cójame ¿De tres hay que hacerlo? Lol Sí De tres ¿Dónde estás? Yo no veo nada Dios, qué bichos Por favor Vale, sí Yo tengo que estar abajo No, cogeos uno al otro Y yo sigo abajo Nada, tío Ya está Me han hecho todo Todo el bucaque, chaval Qué horribilus La he hecho Es la última, eh Venga, que esto nos lo pasamos Con el cimbrel Vamos allá Dios, que como no puedo hacer nada Pues voy a pillar Corre, baja Nada, tiene que ser de tres Vale, ya voy Espera que yo os pillo Venid aquí Vale, ahora, dale No Pero, recto Ay, vale, perfecto Ya está Tú no le tú no le Llámame, llámame, llámame Vale Vale Corazón Venga, otra vez Formación De tres, de tres Cogeos vosotros Y luego yo os pillo Hola Hacho Es que Dale Vamos ahora Vale, ya está Pégale, pégale Vale Muerte, muerte el invasor Muerte el invasor ¿Dónde está la última? Dale Que no le hemos dado Jolines Tenéis que pillaros Uno al otro No, no, no A mí no A mí la última Coge, coge Dale Ya voy Espérate que hay una por ahí abajo Ahí No ¿Cómo que no? Coño, pues Ya está más baja o algo No, no, no Está, está Espera Que tenemos que cambiar Es que eso Pilla Cogeos vosotros A ver Ahí Desde la distancia Desde la distancia Ahí, dale Que no tenía Pero, tío, pues avisa Venga, otra vez Avisa que me quito Pero Lo conseguiremos Podéis ver la barra Del bigote Sí, ya, claro Y tengo yo bastante Con mirar a donde voy Ya, tú rale Venga Vale Y ahora el último ¿Dónde está? Ahí, duele Dale He dicho duele Vale Venga Espera Soltadme Corre Vale Hay otra flor, eh Yo no puedo hacerles nada Hasta que no les quitéis el pozo Ya voy, ya voy Vale, vamos juntos No, no Iza por los bichinos Y quitarles las llamas Y entonces ya Pero ¿Están a dos alturas ahora? A ver Dale Sí Me ha dado, me ha dado Vale, vale, vale Aguanta que solo queda uno Vamos, vamos Pero ¿Le podéis dar vosotros O me necesitáis? No, ya está, ya está Muerte el invasor Uff Yo he estado dando vueltas Como marina sin cabeza Todo el rato Uder Uff Que sufrimiento No trolling, no trolling, please No trolling, please Suelta Sequi Ah, vale A ver Me ponéis mala, eh No, a ver Es que nos están a punto de matar Y vosotros haciendo el imbécil Estaba atinando Ya está Para mí esto Ah Oh, oh, oh He conseguido el cuerno agrietado Crepa repugnante Ay, por Dios ¿Cuánto sufro? Pues hay que hacer otra, eh Vamos al lío Hey Morada de las llamas Completado Sí, es verdad He sacado una foto Que ni me he dado cuenta De cuando la he sacado Pero, oh Siempre sacas fotos Que no te das cuenta ¿Por qué me equivoco de botón? Bueno Bueno Ahora toca la final, eh Vamos a otra Toca la final ¿Tú qué? ¿Aquí parrando o qué? Aquí estoy Hola Sequi Voy Ya A ver Volcán Vale, volcán Volcán Sequi Ay, que hay que darle Vale Está Está que no está, eh Templo del fuego Templo del fuego Yo tengo Las ropas con Kiri, ¿vale? Vale ¿Alguien me las tiene o no? No, yo tengo las ropas del héroe normales y pista Me voy a pillar el boomerang Pues me pillo las Kokiri yo Si no, me pillaría el vestido legendario Si no, es que yo no tengo las Kokiri Si no, me pillaría el arco Que es lo que más me gusta Pues... Pues el boomerang pa' mi Venga Sequi, tú el buffador Sequi, tío El buffador Espabila Estoy todo empanado, tío Ya ves Me quedo ahí escuchando Me quedo escuchando Y simplemente Ah, que bien Que no es un gameplay Que estás jugando A ver Precaución Vamos a jugar con cabeza, eh Sabéis que si le dais al pad Podéis mirar un poco Sí, estoy Tienes que buffar Buffame Ahí está A mí buffame también, si quieres Y espérate Que te cojo Cuidado Uy Uy Dale, dale, dale A ver, deja que pase Sil Te llevo Venga, dale Confío en ti Ya, tírame, tírame Vale, te voy a soltar Vale, a ver qué pasa Muy bien Hay cosicos Pero no son de fuego Vale Vale Gracias Amigo Estos no son de fuego Puedes matarlos normal Vale, tengo que buffaros Corre Ponte, ponte, ponte Ponte Aquí, aquí Que se va, que se va ese Ponte, ponte aquí A ver, no, no Venid, venid Esperad, esperad A ver, a ver Calma, calma ¿O qué? Calma, ¿o qué? Si me sube Sil Cojo esas rupias No Sí, es aquí Súbenos Y al otro lado Es que como quiero El traje de animadora A ver, ¿dónde hay que ir? Venga, una, dos, tres Venga, te tiro Ay, no, no, no He enfocado mal Espera Tío Es que se me queda Cuando le doy a enfocar Ya suelto Entonces no quería tirarte Vale, a ver Espera A ver, cuando me digáis voy Así no piso las Ah, pero si no hace falta No, no No escondo el bumerán Muy bien A ver Y con las flechas También se puede, amigo Ah, vale Amigo Eh, amigo A ver si con esto se puede también Ah, sí que se puede, lol Vale, chicos Venid aquí Falta uno, falta uno No, venid aquí Tiene que ser a la vez, chicos Vuelve, vuelve, vuelve Vamos a hacer los tres Vuelves aquí ¿Ves lo que te dije? Pero porque Porque, no sé por qué Porque yo disparé Porque sabía que se me caía Pues tío, estarás más gordo Que tu Link está más gordo que mi Link Pues era eso Pero yo sabía que o disparaba entonces O moría Claro Es que tu Link está más gordo que mi Link Jodito Link Porque tú esto Que para ir a los de los lados Quienes que pisar de en medio O alguien pisar de en medio Y entonces Todo el mundo sabe que el Link No, no ¿Otra vez? No, esto no, por favor No No, no Y ahora con el aire, ¿sabes? Ah, bueno Pero por lo menos aquí tenemos espacio para reaccionar No, pero no gastéis todo Lo que A ver, quietos Hay que tirarle las bombas Devolvérselas Sí, pero ¿dónde está? Porque yo no lo veo Aquí abajo Ahora va por la derecha Bien, Lira, bien Ahí, perfecto El estampo Vamos Le pillamos aquí ¡Ah, fallé! Uy, casi No, yo no puedo hacer nada Si alguien me sube Le puedo intentar disparar No te rayes, Tete Si no hace falta Tú puedes pillar Lira con el boomerang Ya Sí, sí que le puede disparar Sí, yo te llevo Ah, vale Perfecto Yo voy tirando bombas Si nos quitas las ¡Uy, mierda, perdón! ¡Pero, Fey! Eh, Seki Sí, sí, sí ¿Podrías quitarnos las bombas que nos tire? Es que creo que con el arco va a ser más fácil Ya Ya está Espera que vuelve Que ahora vienen a Drandos ¿O qué? No O sí O sea, aquí se va a liar, eh Ya, lo creo que se va a liar Se van a pelear Uno Y dos Venga Bueno A ver, eh, Sil Eh, ahorra flechas Este Sí, sí De la que venga No, no, no ¿Qué haces? Vale, vale Aquí, a la tranquilidad Por favor Seki, intenta quitarnos las bombas Ya, ya Sí, eso intento ¿No le he dado? No Simplemente hay que esperar que pasen Ya No Vale, sí Que me quito Eh, Seki Ten cuidado con las bombas Sí, quitarnos las, pero si no también te puedes quedar Ya, sí Pero no A ver, tío Dispara una vez Relájate Que da igual No, da igual no Porque te quedas sin energía Es mejor ir despacio y hacerlo bien Que no así Cuando tiene que disparar, no dispara Hola, locos No, hombre, a ver Ya se morirá, eh La leche Ahora sí, eh Bueno, ahora sí, espérate a ver Vale, sí Ahora sí Ahora sí Tu itzi, tu itzi Ha sido más fácil que la otra vez Sí, mucho más ¡Soltadme! Limpiando el campo Uy, con pocos corazones Venga, va Eh, que esto no era el final, eh No, ya, ya Lo sé que no era el final A ver, ¿qué es eso? Hay que empujar, muchachos ¡Vamos, vamos, vamos! Liguitas como yo, sí, tío De ahí a que yo vaya con precaución Siempre con precaución, chicos Venga, vamos al lío Ahora, corre Empujad Por Dios Por Dios Por este lado Pero, hombre, si empujamos todos del mismo lado Casi que mejor, eh A ver Ahora Ya Ya, suficiente Ahora por aquí De hecho ya ni lo levanta Ya Uy Venga Jolines Es que se ve mal Vale Y ahora viene lo complicado No, ahora por donde está Sí No, no Que falta uno Falta uno Cuidado que sube Cuidado, eh, sí Ya, ya, ya Tres, dos, uno Ya Vale Venga, y ahora por aquí Cuidado Madre mía, que loco está Madre mía Sí No, no Ahí no te da No te preocupes Es que no me fío Hola Empujad 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 Dale, dale Venga, todo el tirón Empujad No, no se puede ¿Qué pasa aquí? Sí, sí, sí Alguien la está Creo que Lira no le estaba dando la A Sí, sí Que le estaba dando Pero No me deja agarrarlo ya Ah Ah, vale Vale, me tenéis No Espera Hay que llevarlo por el otro lado Sí Hay que llevarlo por el otro lado Sí, sí, sí Hay que llevarlo por aquí Mirad Porque, ¿no? Sí, sí, sí Hay que llevarlo por ahí Que suba y darle al interruptor Sí, eso es Eso es Vale Quietos Ay, qué imbécil Pensaba que era azul Haya fail Eh, Dios mío Qué combo te acabas de tener ahí el juego ¿Eh? El Wombop Qué combo te acabas de tener ahí el juego Es que porque me lío Y me equivoco de Link Cuidado, eh Cuidado Muda mío, qué locura No toquéis ahí Ven, Sil, no te preocupes que no te va a dar Sil No, ahora hay que ir por aquí Ay, ya no se puede más ¿Qué hacéis? Hay que ir por aquí Hay que ir por aquí ¿Ah, sí? Espera, espera Pero, ¿cómo sabéis por dónde hay que ir? Pero no dejaba empujar más Claro Ah Ven aquí, ven aquí Es que somos magos Cuidado, eh Fuera ahí A ver, ven, subidme Subidme que aquí puede haber corazones No, que me subáis a mí No, bueno, da igual Bueno, uno Not bad Ven, se aquí Y ahora, ¿cómo coger eso de meter donde él? Suéltame No, porque el foguito está cerrado, eh Claro, a ver Intenta tirar a Silke, mira No, no, no Hay que subirlo encima del fuego, eh Encima del fuego de... Suéltame, por favor, Silke Uy, perdón Por aquí No, 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 no Espera, no te... Aquí, ven No, a ver, suéltame Así No, para adelante no se puede Para adelante no se puede Para atrás, para atrás Y ahora habrá que subirlo en este fuego, ¿no? Venga, corre No, no Vale, vale Ahora no nos da tiempo No nos da tiempo Vale, venga No se puede Ya, demasiado Vaya A ver, no pasa nada Ven Ahora No A ver, tranquilidad Esperad, esperad Tranquilidad, tranquilidad ¿Poneos mirando al cacharro? Joder Joder No Uy Se aquí mirando al cacharro ¿Entiendes? Venga, mirando a cuenca todos Dale Ya Vale ¿Y ahora? O me tiráis a mí O tiráis así O incluso a los dos Vale Ahora cuando suba el fuego Vámonos Ya está Vámonos Por el otro lado hay cofres Pero ya me entiendes Donde se pueden ir, ¿no? Igual hay corazones ¿Y quieres arriesgarte? No Si voy yo primero que disparo ¡Corazones! Vale, buca aquí Que no se vaya No, no, empujarás Del otro lado Bueno, ya está Ya sea ahí Bueno Está bien, está bien, está bien No está mal, no Está bien, está muy bien Mientras vayamos avanzando ¡Ay, Diosito! Ya estamos, ¿no? Falta la última El boss Cuidado que hay fuego Si tal ¡Qué cuerno! ¡Pita, buto! De gutai De gutai A ver, que se puede ver Que está buscando a alguien Vale, esta es la mítica Que hay que darle por detrás Tras, tras Le he dado, ¿eh? ¡Zúmbale! ¡Ah, dale! Se le ponen los ojos del que busca ¡Está buscando! ¡Socorro! ¡Ayudadme! Amarillo No, rojo Va por ti Subimos a por corazones O algo Va por mí, va por mí Yo os lo distraigo ¡No! ¡Que nos molimos! ¿A quién le ha dado, pues? A Sergio Miguel A mí, a mí, a mí, perdón Le tienes que dar Le tenéis que dar en la cola, ¿eh? No es por nada ¡Hola! Me está trayendo a mí Yo no le puedo dar ahora ¡Ah, no! Vale El rojo ¡Cuidado! Es aquí, camina en círculos No, tenéis que poneros uno encima del otro Y entonces le pon... ¡No! ¡Uy, Dios! Vale, el azul ¡Súltame! ¡Ven, lira! ¡Súltame, súltame! Vale, va por mí ¡Sí, ven! ¡No, mierda! ¡Perdón! ¡Coged corazones! ¡He sido yo! Yo le sigo diciendo... ¡No! ¡No, no, no! ¡La he cagado, la he cagado! ¿Qué pasó? Que salió fuego de debajo de mis pies ¡No mames, güey! Muy bonito, pues No pasa nada Ya sabemos cómo es Sí, sí Va por el azul ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué tal la vida? Los primeros son muy fáciles Va por mí Venid Yo lo traigo dando la... Yo siempre voy dando círculos Azul ¡Holi, qué tal! Rojo Vale, ya he subido Vale, ya he subido Síl, ven a... Ay, coño Vale, ¿me llevas tú? Sí Suéltame Va por ti Sequi, ven Vale Va por mí Llame Ven, que te pillo ¡Dale! Ah, vale, que me has pillado tú Perdón, perdón Pensaba que te había cogido yo ¡Vale! Viene por mí Ven Cosa fea Qué asquerosa Vale, bien, bien ¡Oh, Dios, Dios, Dios! ¡Enloquecido! ¿Eh? ¿Qué pasa ahora? ¿Qué ahora está? ¿Ahora está loco? ¡Ah, por todas y va de tres! ¡Coge! ¡Sal y baja! Vale, vale, vale Vale, sí Ahora, ahora, ahora Ya está Ya está, ya está A ver, realmente era fácil Pero... Sí, like, 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 like Uh, uh, pillad todos los rupies que podáis Que se comparten y todo lo que me valga Para el vestido Todo es poco para el vestido Jolines, es que quiero ese vestido ¡Es corrista! ¡Ándame, gallina roja! ¡Ah! Nada, ya no llegamos Pero bueno, oye Hemos cogido como 100 ¿161? Sí, teníamos... Bueno, hemos cogido como 80 Teníamos 80 ¡Wuueee! Yo ahora este ¿Cola de codón? ¡No! ¡Yo quiero ese! ¡Que se ha sacado el tiempo, eh! ¡Oh! Pues ir al caico ¡Ah, no! ¡Ha cogido la pena! No, lo he cogido yo al bueno ¡Qué mal! ¡Ay! Bueno, ahora como es final de... De mazmorra Igual hay historia Así que esperad un momento A ver si... La hay Yo creo que ya no hay historia nunca más Ya, igual ya no hay historia nunca más Hasta que te pasas el juego ya no hay historia Oye, pasa es posible Una historia muy profunda A ver, venga Me ha dado en todo el jarrón de aire ¿Eh? Que me ha dado en todo el jarrón de aire Vale, voy a cerrar sesión No quiero ir a Dapia Y voy a salir a ver si hubiera algo de historia Si hubiera o hubiese Te disuelto Que va, no hay nada No me dicen nada Pues nada, chicos Dejamos por aquí el capítulo de hoy Y la próxima semana, pues más y mejor Así que nada Espero que os haya gustado mucho el vídeo Si es así, dadle a like Pasaos por el canal de Sí, credí, el de Sekian Si queréis Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Adiós Adiós Hasta luego Una tormenta del copón, ¿eh? ¡What the fuck! Dios Mátame ¡Ju, ju, ju, ju!